Bueno, dejamos el barrio chiquito para ir hasta la zona de Mariano Roque Alonso junto a Araceli Romero, quien tiene una denuncia de violencia intrafamiliar. Hola, Araceli. Bueno, Aníbal, esto que ya data desde hace mucho tiempo en la ciudad de Mariano Roque Alonso, esta familia afectada, de hecho que hay imágenes del circuito cerrado del último hecho, que fue uno de los más graves y que quedaron registradas en las imágenes del circuito cerrado que instalaron los hijos de la víctima de esta mujer para poder cerciorarse o tener pruebas de lo que ocurría dentro de la vivienda y de esa manera proceder a realizar la denuncia para que se aleje este hombre y, por supuesto, tener más las pruebas, las imágenes que muestran todo lo que sufre esta mujer. Sin embargo, sus familiares quieren ahora detallarnos más lo que ocurre, que es lo que están solicitando, porque están preocupados por el bienestar de ella y, por supuesto, de todos los que conviven en esta vivienda familiar aquí en la ciudad de Mariano Roque Alonso. ¿Cómo estás? ¿Me podrías comentar específicamente, el pasado 20 de enero ocurrió esta agresión que se ve en las imágenes del circuito cerrado? Sí, así mismo. El 20 de enero, siendo aproximadamente las 2 y cuarto, el hijo de 18 años escucha los gritos de su madre a lo que mira por la ventana y se percata de que su padre le estaba agrediendo a su mamá. Seguidamente, él rápido, sin pensar más, descalzo, baja y es ahí donde le ve que efectivamente estaban forcejeando. Él se acerca como para defenderla. Su papá lo que hizo fue agredirle verbalmente a su hijo cuando éste quiso defender a su mamá. Su papá todo el tiempo estuvo voceándole, todo el tiempo estuvo agrediéndole verbalmente de tal forma para que se alejara, de tal forma para que se aparte del lugar. Y esto siempre venía ocurriendo, ¿verdad? Ahora nada más tienen las pruebas ustedes. Sí, la verdad que según nos comentan los hijos que no es la primera vez que ocurre. Siempre le ven a su madre con moritones en el cuello, en los brazos, en el costado, a lo que ellos le preguntaban, mami, ¿qué te pasó? Y siempre ella tratando de minimizar por el temor que tenía hacia este tipo, simplemente decía, mi hijo me caí de la escalera. O siempre encontraba una excusa para evadir la pregunta de sus hijos. Entonces, ante tanta preocupación por parte de ellos, los hijos decidieron instalar circuito cerrado a modo de constatar qué es lo que realmente estaba ocurriendo y si efectivamente su padre le estaba agrediendo a su madre, tener pruebas concretas, fehacientes de que así era. ¿Hicieron una denuncia después de este video? Sí, totalmente. De hecho, que el hijo se acercó, el hijo de 18 años, se acercó a realizar su denuncia en la comisaría 22. Seguidamente nosotros le dimos persecución a eso, llevamos al juzgado de paz a modo que nos den una orden de alejamiento. De hecho, que nos dieron, valga aclarar que mañana es nuestra audiencia de sustanciación, pero nuestro pequeño gran temor es de que este señor consiga lo que quiere. ¿Por qué? Porque él quiere que el juez le dé la autorización para venir a trabajar. ¿A los lugares de trabajo de ambos está uno al lado del otro? Totalmente, uno al lado del otro y él quiere ese permiso, está detrás de ese permiso y es lo que nosotros no podemos permitir como familia, porque aquí no solamente tenemos nuestros locales comerciales, sino también vivimos. Nosotros estamos aquí viviendo un poquito más de 50 años, 60 años, hace tiempo y los vecinos pueden constatar de que nunca tuvimos problemas de este tipo. Es ahora recién de que estamos teniendo este problema, estas clases de problemas. Honestamente no podemos vivir tranquilos como familia, porque todo el tiempo estamos pendientes de mi tía, de esta persona, de que no le haga nada, de que tampoco le haga nada a sus hijos, porque incluso también ya tuvo problemas con sus hijos. De hecho que sus hijos se apersonaron a ratificar lo que dijo su hermano de 18 años, de que no es la primera vez que le toca a su mamá, de que es desde hace tiempo. Y no es solamente maltrato físico, sino también maltrato psicológico. Y nosotros ya no podemos seguir así como familia. Pedimos de corazón a las autoridades de que pongan de su parte. Nosotros realizamos la denuncia penal en la Fiscalía, que está en la unidad número 3 de Mariano Roca Alonso. El número de causa es 313 barra 2023. De corazón, lo único que le pedimos es de que la señora Alicia no sea una más de las estadísticas de feminicidio. Está en nuestro poder, está en su poder, de ellos como autoridades, hacer algo y prever de que no ocurra a mayores. El nombre del agresor es Cármelo Pereira. ¿Hace cuánto tiempo que él trabaja acá al lado del copetín de la víctima? ¿Hace muchos años? Hace muchos años. Él trabaja hace muchos años. Valga aclarar de que él está en pareja con la víctima, pero no conviven juntos. Él tiene su familia en Santísima Trinidad. Él vive con su familia. Prácticamente, y en pocas palabras, te digo que él viene aquí y lo que hace es rematar por sus hijos. Reclama. Lo que viene y hace es... Y ahora la víctima, tu tía, ¿está con contención? ¿Está acá? ¿Se fue a otro lugar? ¿Cómo la están cuidando? No, mi tía está con mucho temor. Ella, justamente por temor, decidió abandonar la casa. De hecho, que nosotros tenemos audio de ella, donde confiesa en conversaciones personales que tuvimos entre familia, de que ella tiene miedo, de que ella tiene miedo por ella, que tiene miedo por la vida de sus hijos y el de nosotros. Acaba de destacar, compañeros, de que es una vivienda grande de salones comerciales. La familia de la víctima reside acá, ¿verdad? No en la misma casa, sino en las casas con lindantes. Y son testigos de esto. Y, bueno, escuchamos a la sobrina de la víctima especificar todos los detalles, inclusive la fiscalía, el número de la carpeta y lo que están pidiendo ellos es de que la justicia haga su parte. Totalmente, que no quede impune de corazón. Eso es lo que pedimos, de que se pueda prever esta situación. Si bien sabemos de que la mujer está en total indefensión, sabemos que nosotras como mujeres somos vulnerables. Es por eso que le pedimos que no dejen pasar esto en vano y que ella no sea una más de las estadísticas de feminicidio en nuestro país. Bueno, ahí escuchamos a la sobrina de la víctima el pedido, Aníbal Mercedes. Muy bien, Ara. Durísimo este testimonio. Y sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del agresor con la víctima, ¿verdad? La cercanía diaria, esta situación con la que tiene que lidiar la víctima, teniendo al hombre trabajando muy, muy cerca suyo. Gracias, Araceli. Gracias a ustedes. Hasta luego.